Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que en esta mesa para ti tengo un lugar, por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad, por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará, no vayas solo por esas calles queriéndote acordar, ven con nosotros y a nuestro lado intenta, por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad.